Buen día, ¿cómo te va? Feliz día para vos, para todos los que están ahí en el estudio. Igualmente. Lamentablemente tenemos que hablar de un choque, como podés observar, un Gol Tren, patente JSY433. Se dio vuelta, chocó con un Chevrolet que estaba estacionado. Esto sucedió a las 5 y cuarto. Estamos sobre la avenida Corrientes, al 5000, entre Julián Álvarez y Araos. Hay que decir que en el interior del vehículo viajaba solamente una persona, un joven. Está ileso, por suerte, está en la comisaría 27 de Villa Crespo. Esto fue a las 5 y cuarto. Venía por Corrientes, pierde el control del vehículo y choca con el Chevrolet. Y a su vez, este Chevrolet que estaba estacionado, la parte delantera, golpea con el utilitario que estamos observando en este momento. Nos comentaban que el dueño del Chevrolet, que finalmente fue el que recibió el golpe de atrás y también el golpe de adelante, vive aquí en uno de los departamentos y todavía no se enteró de que su vehículo fue afectado en el choque de este Gol Tren, que podemos ver, se dio vuelta por la velocidad que traía, pega justamente de costado con el Chevrolet y queda dado vuelta, como podemos observar, sobre la avenida Corrientes. Insisto, una sola persona. En el interior está Ilesa, está la comisaría 27. Sucedió a las 5 y cuarto. Podemos observar la parte delantera, la parte del conductor, justamente donde da el impacto y vemos parte del vehículo diseminado por el asfalto. Esto es Avenida Corrientes al 5000 entre Julián Álvarez y Araos. El joven, porque nos comentaban que es un joven, salió por sus propios medios. Estaba alcoholizado, Gaby, porque el común denominador en estos casos es el alcohol, ¿no? Sobre todo en la víspera de un día feriado, el Día del Trabajador, como sucedió también. En otros lugares hay que hablar de un hecho similar, también en Palermo, ¿no? No tenemos certezas, ¿sí? En el interior del vehículo no hay botellas, absolutamente nada. No podemos observar nada. No tenemos certezas si estaba alcoholizado. Lo cierto es que fue a las 5 y cuarto y venía a gran velocidad. Bueno, los peritajes ya se habrán hecho, ¿no? Porque pega con el Chevrolet, sí. Al parecer, sí. Recién llegó la Policía Metropolitana. Hace instantes nada más. Sí, veíamos más temprano que estaba la Policía Federal ya, ¿no? Desde apenas sucedió el hecho. Solamente un agente. Sí. Un agente de la Federal. Ajá. Solo uno. Después llegó la Metropolitana. Bien, Gaby. En un ratito volvemos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.